Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF Me da mucho gusto saludarlos en este martes 6 de junio de 2017 Estamos con el Salmo número 83, es la segunda parte ¿Cómo sobrevivir en medio de la corrupción? Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel Cántico, Salmo de Asaf, así dice la Biblia como título Recordemos que se trata de un Salmo imprecatorio que seguramente surge de una crisis nacional El pueblo estaba siendo amenazado por una confederación de naciones que pretendía exterminarlos Sin embargo, como pueblo de Dios, el Señor también les ha bendecido y les ha salvado Ayer la reflexión, reflexionamos en la siguiente enseñanza Enfrentemos la guerra orando Ahora reflexionaremos en dos enseñanzas más Primera de ellas, de esta devocional Enfrentemos la lucha dejando a Dios actuar Versículos 9 y siguientes dicen así Hazles como a Madian, como a Císara, como a Javín en el arroyo de Sison Que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra Pon en sus capitanes como a Oreb y a Seb Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb Como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes Que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios Hemos dicho que el cristiano enfrenta la guerra orando Ahora debemos entender que el cristiano pelea o lucha Pidiendo a Dios, se manifieste en su vida y lo defienda Es decir, que Él actúe Nuestros golpes, nuestra estrategia militar Las flechas que lanzamos con el arco Son dejar a Dios actuar El salmista hace un resumen histórico De cómo Dios les ha bendecido en medio de las luchas del pasado Los nombres que aparecen ahí son nombres de pueblos Y de capitanes, de reyes, a los cuales Dios destruyó Por defender a su pueblo Y por eso el salmista dice, hazles como a ellos lo hiciste Y pide a Dios, una vez más, que los defienda y derrote a sus enemigos Recordemos que ayer reflexionamos en lo que los versículos anteriores nos enseñan Y el salmista concluye diciendo que los enemigos En realidad, no son sus enemigos Sino son enemigos de Dios Así que pide a Dios que enfrente Él mismo a sus propios enemigos Dijimos que se escondió en la gracia de Dios al decir esto ¿Saben una cosa? David es un ejemplo perfecto de vivir este principio Él lo vivió muchas veces Las más famosas tienen que ver con su relación con el rey Saúl A causa de su fama, después de haber matado al gigante Goliat Saúl le tenía miedo a David Y lo odiaba por causa de eso Le tenía una envidia bárbara Quería matarlo y trató de hacerlo varias veces De hecho, mandaba traer a David a su casa A su habitación para que David tocara el arpa Y mientras estaba tocando un instrumento, un decacordio Tal vez quiso atravesarlo con su lanza Pero David era bendecido por Dios y escapaba En cambio, en por lo menos dos ocasiones David tuvo a Saúl en sus manos para matarlo Y pudo haberlo hecho Y haber finalizado con su problema Sus guerreros le instaban a que lo matara Y algunos le decían Si no lo quieres matar tú, danos permiso nomás Y nosotros lo matamos Pero David ni lo mató él Ni le permitió a sus soldados que levantaran la mano Contra el ungido de Jehová Así les decía De haberlo hecho, él hubiera ascendido al trono de inmediato Pues ya había sido ungido como el nuevo rey por Samuel el profeta Pero David no tenía pretensiones de apresurar nada Confiaba en que Dios en su momento Le defendería y así fue En ocasiones, nuestras actuaciones deliberadas Estorban la voluntad de Dios Y frustran el proyecto de Dios en nuestra vida Así que no nos apresuremos Moisés mató a un egipcio cuando tenía 40 años Por defender a un grupo de hebreos Y tuvieron que pasar otros 40 años Y a los 80, seguramente ya había aprendido a esperar en Dios Y con su nueva experiencia Pudo liberar al pueblo en su totalidad Ahora no fue un grupo Fue todo el pueblo liberado por Moisés Abraham y Sara, ante la imposibilidad de tener hijos Convinieron en que Abraham tuviera un hijo con la esclava de su esposa Dios le había prometido una gran descendencia Y finalmente cumplió la promesa Pero el apresuramiento de ellos les causó dolor Y una problemática que persiste hasta nuestros días Porque los descendientes de Ismael El hijo que tuvo con la criada Son los árabes Los descendientes de Ismael son los árabes Y ya sabemos los problemas que existen el día de hoy Con ellos y los judíos Y en realidad con ellos y el mundo entero En alguna ocasión Un hermano querido me pidió que orara por su jefe de trabajo Porque se portaba mal con él Lo maltrataba y le hacía la vida imposible Estaba pensando en renunciar Y buscaba otro trabajo Yo le recomendé que no se apresurara Que oráramos para pedirle a Dios Que las circunstancias cambiaran Pero el hermano me dijo con desesperanza Ese hombre no va a cambiar nunca Es imposible que las cosas cambien Yo insistí en que oráramos por un tiempo Y un día que nos volvimos a ver Me dijo Pastor ¿Por qué pidió eso? Yo no sabía Yo no sabía a qué se refería Pero él continuó diciéndome Mi jefe de trabajo estaba muy sano Pero de repente se murió Y ya no es mi jefe Ahora me están pidiendo que yo ocupe su lugar Yo no le pedí que orara para que se muriera Me dijo Yo tuve que decirle que jamás pedí la muerte de su jefe Que solo pedí que las circunstancias cambiaran Y hay que decirlo Que las circunstancias cambiaron El hermano aparentemente nunca dejó de creer Que aquel hombre se había muerto por mi oración Y a pesar de mis explicaciones Siguió creyendo igual Yo no tengo ese poder De pedir a Dios y que se muera la gente Aunque en ocasiones me gustaría tenerlo Y usarlo con algunos Pero no es así Pero Dios sí tiene el poder De hacer que las cosas cambien Y puede hacerlo de una o mil maneras Él tiene sus caminos Hay cosas que a nosotros nos parecen difíciles Por eso en ocasiones pretendemos ayudarle Pretendemos intervenir Pretendemos hacerlo nosotros Y es cuando estorbamos a sus planes Así que enfrentemos nuestras luchas Dejando a Dios actuar Hemos dicho que Que enfrentamos la guerra orando Ahora decimos Enfrentamos nuestras luchas Dejando a Dios actuar También Y última enseñanza Ataquemos al enemigo Evangelizando Sí Miren lo que dicen los versículos 13 Y hasta el final Dios mío Ponlos como torbellino Como jarasca delante del viento Como fuego que se quema en el monte Como llama que abraza el fuego El bosque perdón Persíguelos así con tu tempestad Y atérralos con tu torbellino Llena sus rostros de vergüenza Y busquen tu rostro Oh Jehová Sean afrentados y turbados para siempre Sean deshonrados Y perezcan Y conozcan que tu nombre es Jehová Tú solo altísimo sobre toda la tierra Oiga hermano y amigo El salmo sigue siendo imprecatorio Y por cierto Está lleno de poesía hermosa Poesía que aunque solicita una cosa terrible Es linda En nuestro tiempo Si le quitáramos la poesía Y lo dijéramos en prosa Podríamos decir algo así como esto Señor Que los atropelle el metro Que los roben Que les secuestren Y no puedan pagar el rescate Cosas así de terribles Está pidiendo el salmista Para su tiempo Sin embargo En medio de la solicitud de juicio A partir del verso 16 La segunda parte del verso 16 Da un giro el salmo Y lo que pide ahora Es que se conviertan ¿No es impresionante eso? Les leo una vez más el 16 Y el siguiente Llena sus rostros de vergüenza Y busquen tu nombre Oh Jehová Sean afrentados y turbados para siempre Sean deshonrados y perezcan Pero luego añade Y conozcan que tu nombre es Jehová Tú solo altísimo Sobre toda la tierra Oigan ¿No está pidiendo su conversión? Recuerdan lo que he enseñado En otros pasajes En otros mensajes Incluso cultos de domingo El hombre es tan imperfecto Y malo Que ni siquiera es perfectamente malo Hay algo de bueno en todo ser humano Porque hasta para ser malos Somos malos Por eso es que en medio De su solicitud de venganza También hay una solicitud de redención Como si le dijera al Señor Señor Acaba con tus enemigos Haciéndolos tus amigos Hemos dicho que enfrentamos La guerra en oración Que enfrentamos las luchas Dejando a Dios actuar Y ahora debemos aprender Que atacamos a los enemigos Evangelizándolos Este principio se aplica Especialmente cuando se trata De enemigos personales Es decir Cuando se trata de gente De personas Que tratan de dañarnos Y acabamos Acabamos con ellos Permitiendo que se conviertan En hijos de Dios Y en hermanos nuestros Es decir que Si alguien se porta mal Con nosotros Si alguien es malo Nos persigue Nos quiere dañar Seguramente se trata De alguien que no camina con Dios Y como no camina con Dios Es una persona sin esperanza Sin propósito espiritual Se trata de una persona amargada Una persona que sufre En realidad No tenemos que decir Pobres de nosotros Porque nos persiguen Más bien deberíamos decir Pobres de ellos Nosotros aunque nos mataran Tenemos vida eterna Pero ellos Ni disfrutan la vida presente Ni disfrutarán La futura Porque están condenados Así que Evangelicemoslos Ataquemos a los enemigos Hablándoles de Dios Compartiéndoles nuestro mensaje Orando por ellos Y en una de estas Se convierten Y se convierten En nuestros amigos En el mundo se dice Si no puedes con el enemigo Únetele Pero en cuestiones de fe Debemos decir Si no podemos con los enemigos Dios puede con ellos Invitémosles a unírsenos Sé que esto parece una locura Pero no tan grande Como la locura De pelear con otros Eso sí es locura Eso sí es un desperdicio De vida Les tengo un ejemplo En una campaña Que celebramos En nuestra iglesia Que se llama La campaña Operación Jesús Hay una actividad Una operación Porque es una campaña Que usamos términos militares Y hay una operación Que hacemos todos Durante todos los días Que se llama La 30-30 Y consiste en hurar Durante 30 segundos Hincando por lo menos Una rodilla Antes de entrar al trabajo A la opción del trabajo Antes de entrar al centro comercial O antes de entrar A nuestro edificio habitacional O antes de entrar a la universidad O la escuela preparatoria La idea es que todos nosotros Antes de entrar a esos lugares Donde vamos a pasar un buen rato Hincuemos por lo menos Una rodilla Y oremos por lo menos 30 segundos ¿Cuántos son 30 segundos? Mitad de un minuto Es bastante poco Pero en esos 30 segundos Podemos orar Por el jefe Por los compañeros Por los maestros Por la gente Que vamos a encontrar ahí En nuestro campo de desarrollo Y hay muchas experiencias Hermosas Las cosas que sucedieron Cuando celebramos esta campaña Algunos seguimos haciéndola 30-30 todavía Pero esta es una experiencia Que quiero contarles Una hermana me contó Que tenía una compañera de trabajo De esas feas Amargadas Que le hace la vida imposible Que es chismosa Que se porta mal con ella Que le hace mala cara Que habla mal de ella Con la jefa Etcétera Y un día Esta hermana En Cristo Llegó a su oficina Salió del elevador Del edificio De su oficina Y ahí antes de entrar A su cubículo Donde ella trabaja Se hincó Y se puso a orar Los 30 segundos Y su compañera Pensó que le había pasado algo Y aunque es mala Y se porta mal Se preocupó Porque estaba hincada Y vino con ella Y le dice ¿Te pasa algo? Y la hermana No dejó de orar Hasta que pasaron Los segundos que le faltaban Y luego abrió sus ojos Y le dijo No, no me pasa nada Estaba orando Y la compañera Sorprendida Le dice ¿Estabas orando? Sí ¿Y por qué orabas? Y le dice Por ti Por tu mamá Oí que está enferma Y por el jefe Y por los demás compañeros Y la compañera dice ¿Orabas por mí? Y por mi mamá Que está enferma ¿Y por qué orabas por mí? Si soy mala contigo Si no somos amigas Y le dijo Pues por eso oraba Para que hubiera alguna cosa Entre tú y yo Y nos arregláramos Y la amiga comenzó a llorar Le pide perdón Y bueno Para cuando la hermana Me cuenta esta historia Ya eran buenas amigas Y además La amiga esa Comenzó a leer el libro De la campaña Un libro que comenzó A evangelizarla Hasta entregarse a Cristo Así que Que nuestro ataque Al enemigo Sea evangelizarlo Espero que estos Valores Estos principios Sean útiles para usted Para usted hermano Y me gustaría encontrármelo El día de mañana Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto ¡Gracias!